hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a cocinar unos frijoles en la estufa vamos a estar cocinando frijoles negros pero este modo de cocinarlos pueden usarlo también si quieren cocinar frijoles rojos tengo aquí en este traste tengo una libra de frijoles y lo que vamos a hacer es que vamos a tengo otro otro traste aquí miren vacío y lo que vamos a hacer es vamos a buscar por piedritas porque antes de cocinarlos hay veces cuando empacan los frijoles pues tienen tienen piedras o si tienen alguna basurita pues se la vamos a quitar y las podemos ir sacando este también si ustedes quieren pueden quitar estos pedacitos estas mitades que están quebraditas pero va a ser a su gusto porque hay veces el frijol tiene mucho y entonces si se lo quitamos pues entonces vamos a estar gastando muchos desperdiciando bueno entonces esto es lo que hacemos agarramos un puñito a nuestra mano y lo vamos pasando a la otra mano si no vemos nada si está limpio lo ponemos en el otro traste nuevamente agarramos un puñito y como les dije si ustedes quieren le quitan las mitades y si no pues las dejan ya casi terminamos de limpiarlos y pues no encontramos muchas piedritas ni nada que no servía pero pues es bueno siempre hacerlo para evitar que cuando se cocinen y estén ustedes ya comiendo sus frijoles pues vayan a morder alguna piedrita pues si sea pues no es tan agradable bueno ahora que ya tenemos todos los frijoles aquí ya limpios que sabemos que no tienen ninguna piedrita esto es muy importante porque los frijoles están muy sucios este no realmente no sabemos que les echan para conservarlos por mucho tiempo entonces cuando los venden en la tierra entonces queremos asegurarnos de que los lavemos muy bien entonces le echan agua y con sus manos los van a hacer así miren para asegurarse de que cualquier polvito que les pongan para ayudarlos a preservarse más tiempo pues no sea dañino para ustedes cuando los vayan a cocinar como les decía es muy importante que los laven miren esta es la primera lavada y solo quería enseñarles un poquito de los sucios que están miren qué sucio están los frijoles entonces esta es una primera lavada y ustedes pueden ver claramente que el agua está muy muy sucia entonces voy a hacer esto y vamos a repetir el proceso por lo menos tres a cuatro veces esta ya es la tercera vez que les eche agua y los estoy limpiando miren entonces lo que hacemos botamos el agua con cuidado de que no se vayan a caer los frijoles si quieren usar un colador pues se les hace más fácil úsenlo pues vamos a lavarlos una vez más entonces ya tenemos nuestros frijoles limpios después de cuatro lavadas ahora vamos a ir a la estufa que ya tengo mi olla con agua y entonces lo vamos a poner aquí ya tengo mi olla lista vamos a ponerlo en temperatura alta pues queremos que se cozan verdad lo más pronto posible entonces nos vamos a colocar ahí tiene más o menos el doble de agua de lo que eran de frijoles entonces es muy simple ya aquí el proceso lo que vamos a hacer le vamos a poner la temperatura alta y le vamos a poner una tapadera pues eso ayudará a que se cocinen más luego volveremos tal vez en una media hora y vamos a ver que tengan agua suficiente y si les hace falta pues le agregamos más entonces vamos a ver cómo van nuestros frijoles ya tienen aproximadamente 40 minutos de estarse cocinando lo vamos a ver y miren ha estado hirviendo todavía tienen suficiente agua y es que eso es lo que hace que cuando los tapamos mantiene esa humedad y no se reseca en este punto vamos a agarrar con nuestras manos limpias o si prefieren pueden usar una cuchara vamos a agarrar un poquito de sal para que agarre el sabor esto va a ser el gusto de cada uno cuanta sal le ponen pero recuerden que es mejor ponerle menos porque le pueden agregar más pero si le ponen de más es muy difícil arreglar esos frijoles después miren llevan un cociéndose una hora y 20 minutos no ha habido necesidad de echarle más agua y ya casi están listos entonces dentro de una media hora los volveremos a ver entonces se han cocinado por una hora y 45 minutos y ya están listos yo no tuve que agregarle más agua pero si ustedes quieren que tenga un poquito más de caldo pueden agregarle más agua y bueno lo prueban para ver si necesita más sal yo voy a servirlos ya miren están bien calentitos y están muy espesitos y pues si no sé si ya sabían pero los frijoles negros tienen mucho hierro y son muy saludables y